¡Suscríbete al canal! Realmente con la situación de todo el país, pues no hay muchos foros y mucho menos foros con producciones grandes, ¿no? No todos tenemos la oportunidad de subirnos a estos escenarios y pues qué bueno que en Morelia lo hagan y me parece ya es el tercero o el cuarto evento. El cuarto ya, esperemos que haya muchos más. Ver qué sería ser tú, saber lo que ves cuando me miras. Si pudiera actuar viendo desde ti y cambiar la expresión que expulsas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!